Nosotros pedimos más que nada un poco lo que sería un poco de quita impositiva, porque no estamos teniendo ningún tipo de ayuda, va para muy largo. Ya recién estábamos charlando nosotros juntos y hay un montón de gente que está en una situación muy complicada, gente muy querida, porque estamos hablando de mozos que conocemos, gente muy conocida del sector que es muy difícil para ellos reinventarse, están pidiendo ayuda de alquiler, cosas así, y realmente se está haciendo largo. Pero tampoco aparecen las ayudas. Yo el otro día, y le comentaba a Nacho, estuve viendo, inclusive el intendente, después que tuvo una reunión ahora con los sectores que abrió, vi la nota de hecho por ECO TV, y estaba viendo que estaba hablando de lo que nosotros venimos hablando hace varios días con el tema de los créditos, de las ayudas, pero no pasa nada, o sea, venimos hablando, se están gestionando, pero no hay ningún crédito dado, nada, pero necesitamos, ya que se están presentando las cosas, hace días que venimos hablando, y no está viendo del todo, no tenemos resultados. Y la verdad que estamos trabajando fuerte, porque ya que hay algunos sectores que empezaron a trabajar bastante relacionados, en caso de restaurantes, confiterías y eso, ver un poquito cómo podemos empezar o ver a poquito de luz, a ver cómo empezamos, podemos ir generando, si se puede generar algún evento o no, la palabra evento está prohibida, pero bueno, a ver, porque desarticulamos un poquito, pudimos accionar lo que es fotografía, que pueden hacer algo de fotografía así, grupos afuera o cosas así. Se logró poder hacer ventas, que es importantísimo, que los salones puedan mostrar el salón y puedan hacer una venta a futuro, porque si no, cuando esto arranque, tampoco tenemos clientes. Que tampoco se sabe, Marcelo, cuándo arranca, no tienen idea, no tienen un horizonte. No tenemos idea, no tenemos horizonte, y también uno no quiere ser molesto, pero también tampoco tenemos un acercamiento o un acompañamiento de decir, bueno, porque más allá de que tenemos que tener paciencia, es muy triste para nosotros tener tanto, no sabemos a dónde vamos, o qué fecha, o cómo sigue. Le da un poco de impotencia a veces, porque la verdad hemos golpeado un montón de puertas, hemos ido a un montón de lugares, y empezamos a analizar, bueno, hicimos un montón de cosas y dijimos, mirá la cantidad de cosas que hemos hecho. Bueno, a ver, ¿cuáles son los logros? Claro, ¿qué consiguieron con todo eso, con esas charlas, con esas reuniones? ¿Qué consiguieron? ¿Vos lo es loco? Porque sí, conseguimos que poder vender anticipado una fiesta, hacer una reunión, conseguimos que se pueda sacar fotos al aire libre en grupos chiquitos, y no mucho más. Realmente, no te querés desbronar, pero decir, escucha, bueno, a ver, dentro de lo que se puede, a ver, quiten no los impuestos municipales, no, que podemos dar una pródoga, no pagar intereses, bueno, bárbaro. Lo estoy facturando cero, 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 cero. O sea, a ver, una ayuda, estamos en esa parte de que nos declaren, digamos, de emergencia económica. Nos explicaron y estuvieron bien, porque, digamos, es medio engorroso cómo funciona, es largo el proceso de emergencia económica. Bueno, a ver cómo lo podemos hacer más rápido. Bueno, fuimos, se hizo por el Consejo Deliberante, se presentó, pero también está todo en análisis, va para largo, y no estamos viendo tampoco, tienen como miedo, no vemos una voluntad inmediata de resolver esas cosas, que nosotros necesitamos una solución bastante inmediata, ¿no? Porque estamos en emergencia total. Más o menos, ¿de cuántos profesionales, de cuánta gente estamos hablando en Tandil, más allá de los que integran el grupo? Si tienen ese dato. Mirá, de los que integramos el grupo, que son aproximadamente 200, 200 y algo, esos son proveedores de eventos, que son, estás hablando de 300 a 800 personas que involucran, que contratan, porque estás hablando acá, Terimoso, o sea, los anotados son empresas. Y yo calculo que hay más del 50% o más que no están en el grupo, o por víctima causa, o porque no se han acercado, o por desconocimiento, o eso. Pero es un sector grande. Y ahora, el miércoles mañana, vamos a hacer una reunión a través de Zoom con gente de la zona, porque se nos han acercado por este movimiento, nos han llamado de Rauch, de Ayacucho, de Olavarría, y va a estar interesante porque, en realidad, si bien va a ser una charla informal, es un poquito que nos conozcamos y ver y articular un poquito con la zona y contar las problemáticas, porque se trata de diferenciarnos y separarnos un poco del sistema Buenos Aires, porque si a ellos no les bajan que se pueda hacer eventos acá, es muy difícil ir a hablar de eventos acá. Gracias.